Sí, sí, ocurrió sobre Ruta 34 en el paraje Torsalito, ¿no? Esto fue el sábado de la noche, tipo, el accidente en realidad fue a las 18, 18.30, donde un camión, ¿no?, colisionó a una motocicleta donde viajaban dos personas y el conductor, una persona de sexo masculino, mayor de edad, bueno, a raíz de las lesiones, perdió la vida, ¿no?, en el hospital. Y la señora, bueno, resultó con politraumatismo grave y está internada en el hospital, ¿no?, ahora en Güem. ¿Esta persona era de Camposanto o de Güem? La persona esta es de Güem, o sea, sí, de Güem, él también es familiar de un personal policial, ¿no?, el fallecido. Bueno, lo lamentable de esto es que muchas veces las imprudencias, tanto en la parte de los vehículos como en las motocicletas, este ya es el segundo hecho que tenemos con víctima fatal en poco tiempo sobre la Ruta 34.